Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que el Barcelona dos años después de la salida de Messi sigue estando en crisis, no solamente financiera, sino también y sobre todo deportivamente. Y es más que evidente que contrar a un jugador que pueda sustituir a Messi es casi una misión imposible. Sin embargo existe una gran esperanza ahora en el barcelonismo en un jugador de la cantera de tan solo 15 años de edad nacido en Mataró llamado Lamin Jamal. Algunos afirman que nunca han visto a un jugador hacer tantas maravillas con el balón a una edad tan temprana. Y hasta el mismo Xavi ha reconocido en varias ruedas de prensa que Lamin Jamal ahora mismo es la gran esperanza del Barça y que aparte de entrenar en varias ocasiones con el primer equipo piensa darle ya mismo minutos en algunos partidos de esta temporada. Y nuestro presi Jean Laporta ya está trabajando para cerrar su renovación poniéndole una cláusula anti-jeques de mil millones de euros. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.